Oh. DJ Kenny. Young got it. Aquí se los te aceptamos si tú eres un OG. Dominical New York como baby money. ¿Pero en la mala me vuelve? Loco con este fujín, la espalda me pone más rápido que un power sprint Yo en lo que voy a hacer un sprint, que ella me hace una seña En el testeo chucky, cualquiera me lo te engaña Te saco una chippa, son Pilbens de verdad, crecieron con mala maña Yo, yo, pa' este momento, la padova y lento Ella violenta, está en serio del mente Yo le he suculento a tu culento Yo, yo, pa' este momento, la padova y lento Ella violenta, está en serio del mente Yo le he suculento a tu culento Yo le he suculento a tu culento Hoy nos fuimos de cazuleo, dando par de rayes los teteos Mi vueltica, nada más pa' ver si te veo Que tú pare en pampareo, no te vamos a dejar vivir con teo Te matamos y sin parales, ya sos mío, par de reo Pásamelo a mí, que yo sí te da choco bacano Molineo con una alta, un bobo si me encaramos Prende otro, no le paro, ha chusque Llegado, te pasame una monta pa' que la sienta que nos manda Muévelo, muévelo, que esos cambios no tan Prende por una cuarta y sin pero me la pasan Toma pa' que te busques, que la rey ya se buscan No toca meter a para y en la grada se quedan DJ Kenny Yo, yo, pa' este momento, la padova y lento Ella violenta, está en serio del mente Yo le he suculento a tu culento He suculento a tu culento he Digilepto la gala gala esto Digilepto la gala gala esto He digilepto la gala gala esto He dingilepto del medio, leve suculento, a suculento, eh, suculento, a suculento. Yo cuando lo ayuntamos un momento la mando violento. Ella violenta hasta el centro del medio, leve suculento, a suculento, eh, suculento, a suculento, eh. Eh, eh, eh. Y ya me queda bien fuerte. 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 Lleva la gatoquilaga, toquilaga, 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 toquilaga. Tan lleno de odio, se le nota la careta. Baje por bajo el mundo, regala par de remesas. Lo tengo hasta es fundío que me busco más que ellos. Tutuma de camillo, todavía no te confío. Todo domingo el cicloteo, las mujeres dan la brecha. El marido no le para, se le da par de cerveza. A las piquis no relajé más cuando está en la cabeza. Las mujeres son de fresa. DJ Kenny 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 DJ 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 DJ